En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Hoy es sábado, ya sabéis que la Iglesia recuerda siempre el sábado por la mañana a la Virgen. Así que vamos a celebrar hoy la misa de Santa María en sábado, pidiéndole a la Virgen, sobre todo, que proteja a la Iglesia en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Rezamos las laudes, página número 92. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, Tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de Tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine yendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la Iglesia dentro de su corazón, y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis cínicos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Yo doy la muerte y la vida. Yo desgarro y yo curo. Escuchad cielos y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba. Como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida, así le pagas al Señor. Pueblo necio e insensato. ¿No es el tu Padre y tu Creador el que te hizo y te constituyó? Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de Él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su unidad arrevolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo di la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Aleluya. Cantada al Señor, bendecid su nombre. Cantada al Señor un cántico nuevo. Cantada al Señor toda la tierra. Cantada al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contada a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Ostraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoria en los campos y cuanto hay en ellos. Aclame en los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Oremos. Padre Santo, que en el camino de la iglesia peregrina en la tierra, has puesto como signo luminoso a la Virgen María, por su intercesión aumenta nuestra fe y reaviva nuestra esperanza, para que ningún obstáculo nos desvíe del sendero que nos lleva a la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jafá una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces, cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jafá, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle No tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló y se puso a rezar. Y volviéndose hacia el cuerpo, dijo Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se subió por todo Jafá y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre sobre adonde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no serve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Francisco en estos días se ha reunido con la Unión Internacional de Superioras Generales, superioras de congregaciones religiosas. Y ha tenido con ellas un encuentro en el que les ha dado un discurso. Y ha dicho unas palabras que las tengo aquí, las voy a leer porque creo que vale la pena leerlas. Porque ya sabéis, yo creo que la mayoría sabéis la situación grave por la que la Iglesia atraviesa. Desgraciadamente, esa situación terrible la están provocando, sobre todo, gente eclesiásticos, pues que están dentro de la Iglesia. Y que quieren fundar otra Iglesia. Quieren cambiar toda la moral de la Iglesia, que no es de la Iglesia, es del Señor. Y porque es del Señor, entonces es de la Iglesia. Es mandato del Señor y todas sus enseñanzas son sagradas. No sé si vosotros percibís la gravedad del problema, pero es muy serio. Hay gente, repito, pues que quiere fundar o quieren fundar unas nuevas doctrinas, una nueva Iglesia, una Iglesia moderna que se adapte a los tiempos. De hecho, pues muchos estamos rezando, porque viene el próximo sínodo, que es el de la Amazonía, que será en octubre, si no mal recuerdo, y se va a tocar, pues, varios temas medulares. Primero, el católico debe saber que esta es la Iglesia de Jesús. Y no debemos perder la fe. El Señor está con nosotros. Muchos dicen que el Papa quiere dividir la Iglesia, que el Papa está a favor de esta división, que, en fin. El Papa ha hablado muy claro. Y gente cercana del Papa, al Papa, pues dice que son amigos del Papa, y que el Papa va a por todas, ¿no?, quiere dividir la Iglesia y quiere fundar otra Iglesia. Para mí ha sido una alegría leer esta noticia. Y por eso voy a leer sus palabras. Para aquellos que dicen, eh, amigos del Papa, que el Papa quiere dividir. Sus palabras han sido clarísimas. Y luego, vamos a ver cómo están íntimamente unidas con lo que hemos escuchado en el Evangelio. Dice el Papa a las superioras generales. Y el Papa pregunta severamente. Comprendido esto, somos católicos. Pero si alguno de ustedes quiere fundar otra Iglesia, tiene la libertad de irse. Repito, palabras literales del Papa Francisco. Por lo tanto, es clarísimo el discurso, al menos esta parte del discurso, se explica por sí solo. Y leer esto hoy, repito, en conjunto con el Evangelio, con lo que hemos escuchado, nos da la respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Fijaos que hoy, al inicio del Evangelio, los que estaban ahí con Jesús, gente que le seguía, fariseos, etc. Dicen de Jesús, este modo de hablar es duro, ¿quién puede cumplir esto? Y dice el apóstol San Juan, que es el Evangelio de hoy, el evangelista de quien leemos hoy. Jesús, viendo, adivinando que le estaba criticando, les dice, bueno, pues, si de verdad esto os escandaliza, os escandaliza, ya no os digo si me verías sentado, donde yo estoy, estaba sentado a la derecha del Padre, donde tengo la gloria. Es decir, si estas palabras os escandalizan, no os escandalizaría más verme en mi gloria, es decir, que yo soy Dios, esto, vamos, os partiría las carnes. Y más adelante, como les dice esto, ellos saben perfectamente que les está diciendo, yo soy Dios. Si estas palabras os escandalizan, si me veríais en mi gloria, os morís. Y después, dice el evangelista, muchos se fueron. Jesús, si habéis escuchado con atención el evangelio, les pregunta a los doce, a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Es decir, esta pregunta de Jesús, lleva dentro de la misma pregunta y con su tono, una respuesta. También vosotros queréis marcharos, pues marcharos, no pasa nada, iros, es lo que el Papa dice. ¿Queréis fundar una nueva iglesia? Tenéis la libertad de iros, no pasa nada. Pero esta no la tocáis, porque esta es la iglesia, la única, la santa, la católica, la apostólica, romana, con orgullo lo decimos, la iglesia de Jesús. Y esta, nada, ni nadie, la toca. ¿Quieres fundar otra? ¿Quieres hacer nuevas cosas? Perfecto, salte, vete, funda una más y pon tu iglesia donde tú quieras. Pero esta, nadie, ni nada, la toca. ¿Cuál es el camino? Por eso, hoy he decidido celebrar a la Virgen. El camino es María. María, vosotros no creéis que le llegaban todas estas noticias a sus oídos. De ver cómo Jesús predicaba con esa fuerza, con ese ímpetu, esos milagros que su hijo hacía. Esas prédicas que movían el corazón de las gentes, y esas prédicas que desvelaban el corazón y las mentes de las gentes. Vosotros no creéis que la Virgen en algún momento se dijo, ¡Qué duro habla mi hijo! Pero no se le pasó por la cabeza decir, me voy. Y lo que me está pidiendo es durísimo. No. Ella dijo, es duro lo que me pide, pero lo aceptó. Es no solo mi hijo, no son solo sus palabras, es que es Dios. Y aunque sea mi niño, aunque sea mi hijo que lo tuve en mi vientre, aunque sea el niño que eduqué, que muchas veces le llamé la atención, que le limpie, que le corregí, que le eduqué, es Dios. Y hay una línea roja que no puedo pasar. Mi hijo no solo es mi hijo, es Dios. Por lo tanto, la clave que Jesús nos pide hoy es la clave mariana, la de la obediencia. Aquí está tu esclava. ¿También vosotros queréis marcharos? No, Señor, responde Pedro. ¿A quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Estas son las respuestas de los santos. Estas son las respuestas que muchas veces respondemos, aún con nuestras miserias, debilidades, pecados. Pero ¿a dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y estas son las palabras de María. Aquí está tu esclava. Dame órdenes que yo cumplo. Yo quiero seguirte a ti. Que Jesús nos dé este corazón. De defender su iglesia. Porque Él la ha fundado. Porque Él la ha querido así. Porque Él ha dictado las normas. Y nosotros no somos más que Jesús. Esto el Papa lo decía a raíz también de que se estaba viendo la posibilidad de ordenar mujeres de aconisas. Y el Papa también les dijo en el discurso No está en la voluntad de Cristo, de Dios que las mujeres accedan al sacramento al orden diaconal. No, no está. Y si Jesús no lo ha querido por mucho que nosotros lo queramos Jesús no lo ha querido. La primera antes que todos los santos antes que todos los sacerdotes obispos incluso papas la primera que tenía la dignidad de ser sacerdotisa es ella la pura la inmaculada y aún así no lo fue y lo aceptó con humildad me ha tocado ser la madre me ha tocado ser la esclava y con eso estoy feliz no me des más el problema es que miramos el sacerdocio como un poder y no un poder de servicio no sino un poder para imponer pero no para servir María se dio cuenta supo cuál era su vocación la de amar la de servir lo demás era añadidura que estas palabras de Jesús hoy y estas palabras del Papa ojalá nos queden claras en nuestro corazón en nuestra mente Señor danos la gracia de ser María de decir aquí está tu esclavo aquí está tu esclava dame órdenes y dame el gozo la gracia de que en ese obedecerte me sienta feliz sienta alegría y no busque nada más aunque lo que me pidas sea lo más sencillo que allí encuentre mi felicidad que la Virgen nos ayude a amar a su hijo como se lo merece nos ponemos de pie elevemos a Jesús nuestras súplicas y damos en primer lugar por el Papa Francisco para que el Señor le siga dando la fuerza la sabiduría la gracia de gobernar a la iglesia roguemos al Señor y damos al Señor por tantas personas que sufren en diferentes países a causa de la guerra a causa de las injusticias crueles de las dictaduras a causa de la persecución a los cristianos roguemos al Señor pidamos por España que atraviese un momento difícil en su historia para que el Señor nos dé a los cristianos la fidelidad en todo momento roguemos al Señor por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa para que el Señor siga mandando obreros a su mies roguemos al Señor y por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía para que el Señor nos dé la gracia de la fidelidad como la Virgen roguemos al Señor escucha Padre de amor las súplicas que hoy te dirigimos con fe por Jesucristo nuestro Señor que el Señor Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte debidamente, en esta celebración en honor de la Virgen María, ella, al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a la de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor maternal a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la Patria Celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los santos y ángeles te alabamos, proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Saturnina, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La obediencia es un don de Dios. Nosotros, nosotros los religiosos, hacemos voto de obediencia, y sin la ayuda de Dios es imposible, porque es el voto que más fácil se rompe, la obediencia. Por eso, requerimos, pedimos la ayuda del Señor, Señor, ayúdanos a obedecerte, en lo privado y en lo público, en lo poquito, en lo sencillo y en lo mucho. Porque todo mundo quiere mandar, todo mundo quiere dirigir, todo mundo quiere gobernar, pero nadie quiere obedecer, y solamente sabe gobernar bien aquel que ha aprendido a obedecer bien. Esta es María, por eso es la Reina, sin pedirlo, por eso es la Madre, sin pedirlo, se le dio el honor de los honores. Esto es lo que Jesús busca hoy, fieles, obedientes. Sin esto, la Iglesia va a pique, y dámosle a Jesús que cada uno de nosotros, en esta Eucaristía, renovemos nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Jesús, a sus enseñanzas. Se lo pedimos en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados al banquete del Señor. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.